Aquí vemos este tapón como se partió dentro y el de atrás está bien. Está un poquito estallada la fibra, entonces yo voy a sacar lo que queda aquí con las coronas que se usan para poner los tapones y después ya lijaré y pondré una fibra y ya después verán el proceso. Será un vídeo corto pero importante a la hora de reparar estos tapones porque esto es una forma, después hay varias formas. Cuando rompe por detrás en la parte de las quillas de los lados que hunde, pues eso se hace de varias formas, con microesfera o dependiendo si ha roto mucho con FOAM, pero en este caso donde lo que está alrededor es muy poco, se saca el tapón, se repara como dije y después ya se le coloca el tapón como si fuera una tabla normal. Lo van a ver a lo largo del vídeo. Vale, pues pasamos al vídeo y espero que les sirva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!